Hola chicas y chicos, bienvenidos a un video nuevo. En esta oportunidad les voy a mostrar mi rutina del cuidado de la piel, por qué son mis favoritos, cuáles son sus beneficios y cómo aplicar cada uno de ellos. Por cierto, este es un video patrocinado por Good Molecules, así que aquí voy a abrir el espacio publicitario. El Black Friday, que es el Viernes Negro 2020 o 2020, Good Molecules estará realizando un evento online. O sea que tú puedes comprar desde la comodidad de tu casa. Comienza el Día de Acción de Gracia, que es el Día de Thanksgiving y tiene una duración de 5 días. Y esta es la oportunidad perfecta para ahorrar dinero en tus productos del cuidado de la piel. No solamente estarán en descuento, sino que también realizarán lanzamiento de nuevos productos. Toda la información, el link de la página web se los voy a dejar en la caja de información para que vayan y aprovechen de estas mega ofertas porque ustedes se van a infartar y ya les voy a mostrar. Así que ya saben, anótenlo. El jueves 26 a las 12 comienza esta oferta y termina el lunes 30 a las 11 y 59. Uno de los productos que más me tiene es que necesitaba compartírselo. Es este mini refrigerador, que así es como a ustedes les vendría. Este es un mini refrigerador para colocar lo que son tus productos del cuidado de la piel. Saben que no los deben de dejar en cualquier sitio porque se les puede dañar. Así que mientras lo voy sacando de su caja, les informo que también van a tener en el sitio web un 20% de descuento en los productos y también en kits que ellos van a armar van a tener hasta un 30% de descuento. Que son como los bombos. Ok, este mini refrigerador para poner lo que son tus productos va a tener un costo de 15 dólares. Si, escuchaste bien, de 15 dólares, pero solamente por estos días que les acabo de mencionar. Así que ya saben, vayan ahora mismo al link que les estoy colocando. Va a estar disponible hasta agotar inventario. Así que aprovechen. Si ustedes necesitan uno, así es como se vería. Aquí se abre este mini refrigerador para colocar tus mascarillas, para colocar los productos. Tiene todo lo que son sus instalaciones. Es muy portátil. Van a tener sus productos seguros a un ambiente favorable para ellos. Y está súper lindo. Me encanta lo que es el color, el diseño. La verdad está muy, muy bonito. Aquí tienen lo que son las conexiones. Es, aparte aquí tienen si lo quieren frío o si lo quieren caliente. Por si ustedes donde viven hace mucho, mucho, mucho frío. Para que no se le congelen los productos. Y tenemos de 12 voltios y de 120 voltios. Y así lo pueden transportar para donde ustedes deseen. Así que ya saben, por solo 15 dólares van a poder tener esa neverita. Así que mi reina, aprovecha. El primer producto que voy a estar utilizando va a ser este exfoliante en polvo de piña. Está hecho a base de enzimas que se consiguen en la piña. Que ayuda a tu piel a revelar ese brillo y una piel mucho más fresca. La forma de utilizarlo es como una pompita o una cucharita. Y luego de eso lo que vamos a agregar es un poco de agua. Mientras más agua agregues, más suave será la exfoliación. Y ahora muy suavemente vamos a pasar a aplicarlo en nuestra piel. Esto lo puedes hacer 4 veces por semana. Y lo puedes hacer tanto de día como para la noche. Y una de las cosas importantes de este tipo de producto. Es que acá te da todas las instrucciones. Cómo aplicarlo, cuáles son los beneficios, para qué sirve. Cuáles son las ventajas. Y si se puede aplicar tanto de noche como en el día. Porque ustedes saben que hay productos que les pueden manchar su piel. Pero este no. Y ya que me exfolié todo el rostro, voy a pasar a retirármelo. Y para eso voy a estar utilizando este agua de rosas limpiadora. Lo bueno es que en esta oferta van a poder conseguir productos del cuidado de la piel a partir de 6 dólares. Así que es bastante accesible. Y aparte de todo eso, es que por compras también te van a estar haciendo regalos totalmente gratuitos. Y aparte de todo eso, no solamente si compras vas a tener los descuentos. Sino que el día en específico, como por ejemplo el 28 de noviembre de este mes, el 2020. Todas las compras que se hagan ese día, si tú gastas más de 50 dólares, te van a regalar un guante limpiador. Que es este que está acá, totalmente gratuito. Y el 29 te van a regalar este jaboncito. Si tu compra pasa de 50 dólares. Así que todas las ofertas van a estar súper buenas. A mí una de las que más, más me encantó fue la del refrigerador. Porque esa tiene un precio original de 60 dólares. Y por ese día, o esos días, hasta agotar existencia, va a estar en 15 dólares. Es también un excelente regalo para ti, para tus productos y para tu piel. Vieron que el jaboncito tenía bastante espumita. Y sí siento que me dejó el rostro así como brilloso y limpio. Sin embargo, aún falta aplicar productos porque no solamente es exfoliar y aplicar lo que es el jabón. Ahora voy a pasar con lo que es el tónico. Este tónico en particular tiene vitamina C. Te ayuda a disimular mucho lo que son los poros dilatados. Se puede aplicar tanto con un algodoncito, como también en la palma de tu mano. Y luego pasar suavemente por la piel. Es importante tener la piel limpia para poder pasar a aplicar este producto. Y puede funcionar tanto de día como para la noche. Así que es bastante versátil. Siempre que ustedes apliquen un tónico, deben de asegurarse. Y sobre todo con un algodoncito que salga limpio. Si sale totalmente limpio, eso significa que tu limpiador está haciendo un buen trabajo. Ahora vamos con los cero. Y aquí te voy a explicar cuál te va a convenir a ti. Igualmente, debajito en los comentarios me gustaría que me dijeras, Roxy, a mí me gusta más este o me gusta más el otro. Para así entender cuál es tu tipo de piel. Y aquí en la comunidad ayudarnos a resolver esas dudas. Por ejemplo, ya apliqué lo que fue mi exfoliante, mi limpiador de rostro, mi tónico. Y ahora vendría este producto que es el serum. Pero tenemos dos acá. Este te va a ayudar a la decoloración de la piel, a tener un tono mucho más uniforme. Como por ejemplo, quitar todo este tipo de manchitas. Recuerden que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Esto es un proceso. A mí me ha ayudado muchísimo. Ustedes saben que yo sufro de granitos y siempre me quedan lo que son las marquitas. Así que este es el producto que suelo utilizar para blanquearlo o unificarlo con el tono de mi piel. Y por otro lado, tenemos este serum que va a ayudar a eliminar un poco lo que es la textura de la piel. Como esos granitos, que son como bien chiquititos, pero que se notan. Y también te va a ayudar mucho a lo que son los poros dilatados, que son los huequitos. Cuando nos aplicamos nuestra base de maquillaje o cuando te acercas al espejo, es bastante notorio. Entonces este producto te ayuda con eso. Roxy, ¿y cómo hago si yo tengo las dos cosas? Pues no te preocupes. Lo que puedes hacer es aplicar donde lo necesitas. Sobre todo en la zona T, que es donde solemos tener textura. Así que ahí es donde voy a aplicar este serum para que me ayude con todos esos poritos dilatados y la textura. Ahora bien, como los dos se pueden aplicar tanto de día como de noche. Entonces voy a aplicar este otro, que es para la decoloración y corrección de la piel. En las áreas donde lo necesite. De esta forma estoy combatiendo lo que son la textura de la piel, los poros dilatados. Y también ayudando a tener una piel un poco más uniforme. El próximo producto que les quiero mostrar son estos pads que se colocan debajo de los ojos. Contienen cafeína que ayuda a reducir mucho lo que son las bolsas. Esas profundidades cuando nos descansamos bien. Y yo se las he recomendado muchísimas veces aquí, tanto en mi canal de YouTube como en mi cuenta de Instagram. Porque la verdad me encantan. Este sería como mi cuarto potecito de estos pads. Y básicamente así es como se verían. Vienen como en telitas, pero con esta cucharita tú puedes como agarrar uno. Ok, acá, así. Es como un silicón y se lo colocan debajo de los ojos. La verdad son súper refrescantes. Yo la forma en como lo utilizo es que lo dejo allí mientras maquillo lo que son mis ojos. Y ustedes han visto un gran, gran, gran cambio. Porque se hace una gran diferencia cuando te los colocas. Sobre todo esos días cuando no descanso bien. Ustedes saben que yo soy mamá de dos niñas. Y muchas veces me toca estrasnocharme. Entonces lo que hago es colocármelos y uno se ve mucho más descansado. Así que lo que voy a hacer es dejarlo allí por unos cuantos minutitos. Ahora sí, listo. Ya que pasaron esos 10, 15 minutitos. Lo puedes retirar y ya esto lo botas. Se puede aplicar tanto de día como para la noche. Y por último vamos con el primer hidratante. Saben que esto es súper importante para luego pasar con la aplicación del maquillaje. Es un producto que se puede utilizar tanto de día como para la noche. Y al momento de aplicarlo deja que se absorba bien antes de pasar a colocar cualquier otro producto. Ayuda bastante a suavizar y a nutrir lo que es tu piel. Así que bueno mis chicas y chicos, no desaprovechen esta oferta. Uno de mis productos favoritos fue la neverita para guardar los productos del cuidado de la piel. El exfoliante que no puede faltar. Esto es súper importante para que tu maquillaje se vea increíble. Los pads para debajo de los ojos son súper buenos porque como les mencioné tiene cafeína. Los serums que son súper importantes. Como por ejemplo ahorita ven que tengo bastante brillito pero no se ven como huequitos en el rostro. Y un buen jaboncito no debe de faltar en tu rutina del cuidado de la piel. Ya sea cuando te levantes o cuando te vayas a dormir. Ya saben que toda la información se las dejo en la descripción. Los descuentos que van a ver, el link de la página para que aprovechen todas estas ofertas. Les mando un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.